¡Gol! 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 ¡De River! ¡Sí, sí, sí! ¡Cántalo, cantalo, cantalo! ¡Una contra letal! ¡Fantástica contra del equipo de Gallardo! ¡Sigamos Tecla, sigamos Cata! ¡Mierda Beluche! ¡Que bien, que bien para Zapata, que bien para Zapata! ¡Tomalo, tomalo, tomalo! ¡Gol! 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 Y a rebote, más rebote y otro más Y el Pitti al arca ¡Gooooool! ¡Gooooool! Todo River, que lo recontra, tiró ¡Qué pedazo de gol! El Pitti Martínez picante, picantísimo 15 minutos, gana River La agarró, golea ahí adentro Gana River, River 1 Boca 0, qué golazo, por el amor de Dios ¡Qué golazo del Pitti! ¡Qué lo tiró! ¡Qué golazo! ¿Se viene el empate de River? ¿O no se viene el empate de River? ¡Gazzardo! ¡Gooooool! 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 ¡De River! ¡Sí! ¡Sí es de River, es el muñeco! ¡El muñeco, Callardo! Libre Faria se gira Atención Faria ¡Gol de River! ¡Pero qué golazo! ¡Gol! 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 ¡Gol de River Plate! ¡Su goleador! ¡El tecla! ¡Sí el tecla! ¡Gol! Aymar Gran pase de Atrada para Aymar Pecho ¡Y centro ¡Tiro! ¡Gol! 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 ¡Gol de River López! River Plate 1, Boca Juniors, el 0, Juan José López. La gran capacidad de López, observen ustedes, apenas cruzó la mitad de la cancha, lo dio adelantado a Rodríguez y con qué precisión pone sobre el cuerpo del arquero esa pelota. Golazo de López. Aquí está, López se quita esa pelota, rindice la mitad de la cancha y vean ustedes, justo la puesta. Que le devuelvan la parte de la prima que alguien le curró a Rojas, después de este partido, Ortega para Rojas, solo el turco Rojas se la llevó, tiró el gol. ¡Gol! 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 ¡Gol de River Rojas! Impresionante, imponente el misionero. Tremenda jugada de Rojas. Llega en Soteres, Quintero, Álvarez, Machada, pelota para Quintero, atención, Quintero. ¡Gol! ¡Gol de River Rojas, Juan Fernando Quintero, a los tres minutos del segundo tiempo de la larga, señoras y señores, pone la ventaja de River, River 2, Boca 1, Quintero lo hizo. Un gol propio de un jugador. Un gol propio de un jugador.